¿Qué es el primer día en que comenzamos? Y hoy escuchamos de la primera carta de San Juan capítulo 3 versículo 7 al 10. Porque el germen de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Los hijos de Dios y los hijos del diablo se manifiestan en esto. El que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Queridos amigos, qué hermoso que es esto. Aquí siempre Juan que nos invita a un signo visible, es decir, a la práctica. Oye, ya, 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 esa bendición, ese bien decir, decir bien. De Dios significa decir bien de los demás y sobre todo también que nosotros podamos ser ese testimonio y que los otros también puedan bien decir, decir, hablar bien de nosotros. Y por eso dice que nadie los engañe, queridos hermanos. Hay muchas mentiras y hay muchas formas de engañar a las personas. Y hay muchas formas, queridos hermanos, como el mal está trabajando. El diabolos, el diablo, el que divide. El que practica la justicia es justo, como Dios mismo es justo, pero el que peca procede del diablo. ¿Por qué? Y porque nos divide justamente. Queridos amigos, pidamos esa gracia. Es decir, que nos dé esa salvación que nosotros queremos y necesitamos. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.